¿Qué explicación ofrece la Junta de Castilla y León a las informaciones que la sitúan dentro de la trama denominada el Cártel del Fuego? Señor Procurador, no tengo que dar ninguna explicación porque no tenemos ninguna relación con eso que llamamos un cártel. Mire, en la Junta de Castilla y León, en la consejería, lo que hay es un cártel agudo, no llano, un cártel imaginario que dice que todas las contrataciones se hacen con sujeción estricta a la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3 barra 2011. Es decir, un cártel, no un cártel. Francamente, está siendo una tarde aciaga en tratar de entender qué es lo que quieren ustedes, porque verdaderamente todas las preguntas se parecen, son todas iguales. Han hecho la misma pregunta cuatro veces, porque tratan de verter una sombra de corrupción. Traen un bombardeo de corrupción. Pero mire, por mucha sombra que traigan, va a ser una sombra y ustedes se van a quedar como están a la sombra, en definitiva. Por lo tanto, se van a quemar con ese fuego que ustedes están jugando. Y el fuego es una cosa muy importante en Castilla y León. Es un fenómeno muy importante, muy delicado, como para bromear con él o ser, pues como están siendo, una especie de juego para tratar de machacar al gobierno de Castilla y León en la corrupción. Mire, aprendan un poco del poder judicial. Están ustedes mancillando el principio de presunción de inocencia. Todos los principios básicos del Estado los están tirando por la borda. Hombre, está en la Constitución. Eso es obligatorio para todos el respetarlo. Y un parlamentario, unos parlamentarios, un grupo político de su tradición, de su antigüedad, no de su vejez, tenía que ser un poquitín más responsable con los principios constitucionales. Están ustedes acabando con los principios constitucionales que afectan a la imputación ligera de delitos y de comportamientos previstos en el Código Penal. Menos mal que tenemos los jueces y tenemos a la Fiscalía que ponen las cosas en orden. Y a ver cuántas condenas hay del Partido Popular y cuántas condenas hay del Partido Socialista. Cualquier día, si quiere, hacemos la cuenta. Y yo voy a tratar ahora de esclarecer un poco lo que usted plantea. A ver, lo que se ha oído en los medios de comunicación son unas informaciones sobre que, supuestamente, la Asociación Española de Compañías Aéreas pues había concertado entre las compañías el presentarse, distribuir territorialmente la presentación en los concursos. Es decir, unas se presentaban en un sitio, otras en otro. Hay pocos operadores que utilicen o que tengan aviones para que sean contratados por las comunidades autónomas. Y todas las comunidades autónomas hemos contratado aviones. Concretamente, ese modelo AT-802, que era el objeto de este tipo de contrataciones. Y Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a través de su proceso de contratación, contrató tres aviones AT-802, como muchas otras, y como el Ministerio. Como lo contrató el Ministerio durante los mandatos socialistas. Igual que ahora mismo está contratado por el Magrama. Y en esas contrataciones nosotros contratábamos tres aviones, que es lo que necesitábamos. En el año 2010 se prescindió de esos aviones porque operativamente nos eran más útiles los helicópteros, más rápidos, llevan agua, llevan personas. Y seguimos utilizando esos aviones por medio del Magrama que sigue teniendo esos aviones. Por lo tanto, nosotros hicimos la contratación conforme a la ley de contratos del sector público y prescindimos de los aviones cuando técnicamente no eran interesantes. Lo que sí le digo es que disponemos de la documentación y de los criterios de contratación de la consejería. Están a disposición de los grupos parlamentarios por la vía reglamentaria. Y, mire, ni podemos obligar a que alguien se presente, ni podemos evitar que alguien se presente. Si se conciertan para presentarse en unos sitios o en otros, es algo que otras autoridades, y no nosotros, tienen la obligación de verificar y controlar. Lo que sí hacemos, mire, es luchar lo mejor que podemos contra el fuego. Y este año, en el primer tercio del año, vamos a tener contratadas el 90% de las cuadrillas, tres veces más que el año pasado. Y vamos a contratar 85% de cuadrillas plurianuales, el doble del año pasado y el tercio, un tercio más que el año anterior. Y lo que le digo finalmente… Consejero, tiene que terminar. Sí, que tengan un poquitín de respeto a esta Cámara, respeto a lo que representan ustedes. Y déjense de sombras, de insidias y de… Trabajen algo más que con las informaciones del periódico. Vayan más allá de las informaciones y traigan indicios. Y si los tienen, que no los van a encontrar en esto, llévenlos, por favor, a los tribunales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!